Muy buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de Assassin's Creed Syndicate. Bueno, pues vamos, poco a poco vamos descubriendo el mapa. En esta ocasión vamos a hacer una de estas misiones cortitas que ya os comenté. Se llaman Cuartel General de la Banda. Lo que hay es que capturar o limpiar un Cuartel General de enemigos y es como un captura a la bandera. Cuando matas a los enemigos de este Cuartel, pues pasa a formar parte de nuestros aliados. En la primera parte del juego pues estamos en la parte de la ciudad llamada Whitechapel y para conquistar esta parte tenemos que hacer cuatro cosas. Una es conquista el Cuartel General, otra son las secuencias, otra es Casa Recompensas y la otra es... No me acuerdo ahora mismo... Bueno, no me acuerdo ahora mismo. La cuestión es que cuando hagamos cuatro cosas la parte de la ciudad será completamente nuestra. Casa de Templarios. Casa de Templarios es la otra parte que hay que hacer, la otra misión. Es secundaria, se repiten en cada uno de los distritos de la ciudad. Por eso voy a subir los de Whitechapel y no creo que vaya a subir ninguno más, ya que si no... La lista de reproducción de este juego sería eterna. Además de que no tiene sentido subir misiones secundarias que a veces ocupan tres minutos, cinco minutos en el juego. ¡No debería estar ahí! ¡No debería estar ahí! ¡Oh, Dios mío! ¡Sí, muerto! ¡No de ella, de una vez! La cuestión es que tengo que eliminar a diez enemigos y bueno, ahora mismo es bastante fácil. Pues resulta bastante fácil eliminarlos. He evolucionado a... A Ibi al nivel tres. Le he comprado un bastón nuevo. Y me parece a mí... Me parece a mí... ¡Uf! ¡Madre mía! Me han dado muy fino ahí. Y bueno, pues con el nivel tres, ahora mismo esta parte de la ciudad es bastante... Bastante asequible. Tengo que eliminar a este antes de que dé la alarma. Que ha venido a ver qué pasaba cuando ha visto a los... A sus compañeros muertos. Así que no le voy a dar opción ninguna a que... Aquí tenemos otras. Pero son bastante... Ahora mismo tengo que decir que son bastante torpes. Demasiado torpes. Vale, aquí hay dos. ya tengo 7 de los 10 que hacen falta la verdad que el lanzamiento de cuchillos es muy eficaz disparándolos a la cabeza no hace falta no hace falta nada más vale esta parte de la ciudad pues será esta parte del cuartel será de estos amigos que se tiñen de color verde que son mis mis compañeros incluso los puedo reclutar pulsando r1 para que me echen una mano me falta uno que está ahí me voy a subir por aquí lo voy a matar desde un asesinato aéreo a ver por dónde anda vale pues con esto debería de haber muy bien pues es como un captura la bandera ya es nuestro quemamos su bandera y ya es un territorio un territorio de los trabajadores bueno pues aquí acaba el vídeo espero que os haya gustado un vídeo cortito para que os hagáis una idea de qué es lo que es lo que tiene la historia de assassin creed syndicate quizás no sea no sea muy atractivo en cuanto a contenido pero bueno yo quería que tuvierais toda la información y una de las misiones secundarias es los cuarteles generales de donde hay que donde hay que hacerse con ellos matando a los enemigos que lo tienen ocupado hasta pronto